Buenas chicos, estamos aquí Vamos a subir un poco el sonido del juego Porque está un poquito bajito yo creo Madre mía Bueno, nada, empezamos el capítulo donde lo dejamos ayer Que no me acuerdo perfectamente donde estábamos Bueno, ahí tenemos el pedazo de equipo que tenemos ahora mismo ¿Vale? Y nada, vamos a pelear ¿No? Vale, hemos ganado Caudan ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es irnos a Mele Mele O sea, irnos de Mele Mele, perdón Mmm, sí Voy a montar Mentauros que lo conseguimos ayer también Vamos para allá Vale, ya tengo un Anido Ball más Muy bien Es que me acuerdo que aquí había un MT Porque lo vi ayer Voy a quitarnos el Tauros Aquí Y nos lo ponemos Aquí a la derecha Pasando en las rocas Había un MT A ver si es algo interesante Acoso tío Es que no hay nada, eh Me cago en mi puta vida Vamos Vamos con el Tauros No me apetece pelear contra ti Venga, pues peleamos A tomar por culo Vamos con él En la primera pelea del día Un Growlithe Así que nada Vamos a muerte Uh, eso suena a Team Skull Tocho, eh ¿Quién es? Godman Ahí la tenemos El jefe del Team Skull Hugo Que le han cambiado el nombre Saludos a todos los Hugos Vale De aquí Nada Starmy Es psíquico Por tanto Un golpe umbrío Le tiene que reventar Asquash Vale Me da igual Muy bien Ahora que nos ataque Con lo que quiera Y le atacamos Nosotros Le reventamos Asquash Golpe umbrío Ahí aparece de la nada Y zaca 120 de daño Vale Vamos con otro golpe umbrío Y este Starmy Se tiene que ir A la mierda Porque como es Asquash No me hace nada Muy bien Y ahora que siga Haciendo lo que quiera Este pedazo de miércoles Por la noche Vale Y ahí le damos El gombo umbrío 120 potencia Tal Bien Eso es Me ha gustado tu rollo Ryan El rollo de Ryan Ya está en el nivel 14 Bien Ya va subiendo de nivel Ya se puede hacer algo con él Por fin Vale Ahí tenemos Ya hemos ganado Este capullo Vamos para abajo Y vámonos para Para la otra isla Porque es que creo que Al final me voy a extra levelear Y no voy a poder luchar Con ninguno La vamos a liar Y a tomar por saco ¿A dónde voy yo? Vale Un Pokémon de ruta Nada Sí Ya hemos capturado aquí Así que tranquilos Tranquilos Que no pasa nada Este dubat Es un miércoles Por la noche Al nivel 2 No quiero atacarle Yo no quiero problemas Primo Me cae bien Ahí estamos Al final voy a acabar Hasta el mismísimo Maroto de esto Lo digo de verdad Vamos a ver a mamá Nos dijeron que vayamos a verla Voy a verla Y digo mamá Que me piro Vale Quédate He oído allí Vale Vamos a ir a la colina Al alquilate Eso sí es verdad Porque Podemos Bien vale Cúramelos Eso me parece Perfecto Lo mejor Por tus partes Vamos para allá A capturar un Pokémon Uy Una sana Oye mamá Tú siempre Te preocupas Por mí Así que Nada Vamos para allá Para la alquilina Creo que es por aquí ¿No? Sí Perdón Miércoles Por la noche Y por la tarde También Ahí estamos Un Panseid Que le he picado El culo Vaya Vaya miércoles Vamos a ver Si hay diferentes Pokémon Uno Dentro de la cueva Y otro En la minisala Que hay Sabéis donde os digo Donde salen todos los Rockrath Ahí Ahí Onix Ahí le tenemos No he podido escapar De verdad Voy a volver A intentar Escapar Porque Uff Ha hecho un mazo daño ¿En serio? Fragones Las camas Pues chiqui Tú Te la has buscado Solo te digo eso Te estás quitando De poco en poco Pues nada Viento y hielo Viento y hielo Viento y hielo Viento y hielo No le mataré de uno Porque es así Una cosa Así va la vaina Así que otro viento y hielo Golpe aéreo Me quita tres Viento y hielo Y pa Tu casa Bueno Vamos para la colina Para adentro A ver que pone abajo Colina de quilate Vale Ataque X Bien Eso me interesa Guau Vamos a ver El primer Pokémon De la colina De quilate Que es un Moltres Vale No cuenta Este Moltres No cuenta Vuelvo a repetirlo Vale Primer legendario Que sale Como que no he podido escapar Joder Escapa Pussy que escapes Voy a ver Voy a ver Si tengo otro Pokémon Porque como Al ser tan lento Este Por Sonia A lo mejor Vamos a poner a Sonia A ver si le velea Aparte Ups Eso es Ahí vamos a ver Que sale Que no son Moltres Venga Primer Pokémon De Ruta Un puto Moltres De la mierda De los huevos Nada Que tendrá también Reversión Aunque Pues Electropunzada Vamos a cargarnoslo Uh Destructor Madre mía Me ha quitado uno Va a tope Va a tope Vamos a seguir Vamos a seguir Con esta Electropunzada Ya que me he quitado Uno en uno Vamos a por A por ello O sea ya Me va a dar Un montón De puntos De experiencia Para Sonia Pero un montón Esta es una zona Muy buena Para levelear Ahora Aunque creo que Voy bastante bien De nivel Pero bueno Para levelear Nunca es malo Muy bien Sube al 13 A ver si aprende Alguna vez Algo interesante Madre mía Mira la defensa Que tiene Enrosque Vamos a ver Que es enrosque Porque no lo se Vamos a quitar Transformación Porque es otra cosa Transformación Voy a quitarlo Por el que dirán Sabes Enrosque lo que me sube Es para defender Y eso Pero No lo se No me ha gustado Vamos a ver Si sube también Al 14 No sube al 14 Pero ahí estamos Vamos a bajar Del Tauro Vamos a ir por aquí Que seguramente Que haya algo interesante A ver si nos sale Un Montre Chicos Un Montre No me vale Pero me cago Tu vieja Al 13 Y es otra cosa Es más difícil Eso es Le ha acojonado Le ha acojonado Un Montre Ahí está El bicho que tengo Y ha dicho Yo no me meto Con este Super poción Bien Bien Una super poción Siempre es clave No se Otro Moltres Ah no Un Spinda El primer Pokémon De Ruta Vaya Mierda De verdad A ver Esto ya que son La polla En Pepitoria Pero No creo No creo Ráfaga Delta Es la habilidad De Ultra De Ultra Ultra Joder Ultra De Mega Rayquaza A ver Supuestamente Le tendría que capturar Es una Spinda ¿Sabes? Tampoco tiene un ratio Muy alto Pues nada Nada ¿Qué me ha hecho? Ojo Ojo Que no voy a decir Que no Es buena idea Esa Voy a tirar una Super Bowl Porque si ya he quedado Con dos Sin tocarla Y tal Venga Spinda Con silbato Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Spinda Con silbato Para adentro Para cuando me toque Capturar Si o si Y tal Spinda Bastante bien Bastante bien Spinda Hombre Catorce Sonia Eso es Vale Perfecto Vale Y se va a llevar El nombre de Tengo por aquí Abierta La ventana Eh Kevin Lakes Por ejemplo Así Kevin Lakes Que si Venga Tronco Si Kev 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 Ahí lo tenemos No se si será clave Si no será clave Pero bueno Por lo menos Para capturar Me va a servir Porque si no Se me pone muy complicado Sobre todo si son Starter Tal Pero bueno Lo metemos en el equipo Yo creo que no Enviarlo a la caja del PC Yo creo que si Vale Eso es otra Otra poción Venga Venga Vamos a ir A tu casita Tronquete Estado Mía Estás Echando Si En serio Pues no me vas a revertir Nada Primo Joder Escúchame Voy a atacar Ya Ya voy a atacar Por hacer algo Porque si no No se despierta El capullo este Llevas dormido 80 años Pavo primo Despierta Por favor Despierta Eso es Ahí estamos Ay Electropunzada Nada Voy a seguir Atacando Voy a matarle Y ya está Porque es que estoy Hasta el Nardo Del monter Este Y ya que le he quitado Un mitad de vida Ya le mato Pero bueno Le he hecho Electropunzada Le voy a hacer En frustración No le va a quitar Mucho Pero justo Para matarle Sumisión Uff No me ha gustado eso Vale Bien Se ha hecho daño Así que Para el suelo Madre mía Bien Al nivel 15 Bien Sonido Al nivel 15 Se está Convirtiendo En un Pokémon Ojo Madre mía La defensa que tiene Joder La defensa que tiene Eh Bolsa Repelente Aquí Usar Eso es Ahí la tenemos Una Ultra Ball Esto viene Muy muy bien Vamos Eso es Ahora si podemos Uh 15 minutos de vídeo ya Pero que es esto A ver si cambia Bien Caldera Remota Perfecto Cambia Así que Vamos a Piedra Dura Muy bien No quiero Eso es Antiquemar Vale Todo lo que sean objetos Vienen bastante bien Si o si Vale Primer Pokémon De ruta Aquí en la caldera Remota Que es un Ojo Con Keldur Ojo Con Keldur Buen Pokémon Muy buen Pokémon Mmm Me voy a enroscar Primero Vamos a ver que tiene Unza aroma Para que se enamore Uh Que me ha bajado La evasión Vale Nada El rosque me parece bien A ver si subo la defensa Eso es Le voy a hacer Una electropunzada Por los loles Gruñido Para bajarme el ataque ¿No? 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 Si, si Si El ataque disminuido Vale No pasa nada Por quitarle algo de vida Que no le voy a quitar mucho Voy a hacer otra electropunzada Día de pago Vale Ahí estamos Está en amarillo Y vamos a tirarle Una Super Ball A este Seguramente Que le tengan que atropar Con La Ultra Pero bueno Voy a probar Una Super Ball Dos Tres Sí Madre mía Que pedazo de Pokémon Estamos teniendo ahora Me cago en mi prima Madre mía Que bien Oye Muy bien Este Vamos a ver Que morte le ponemos También Madre mía Dos capturas hoy Pero que es esto Eh Vamos a Mano Blanco Venga Mano Mano Enhorabuena Eres Un Con Keldur Mano Vamos a verle Vamos a Intentar meterle En el equipo Esto puede ser Más clave A lo mejor Por pato agente No voy a meterle Por nadie Verdad Teo de Mano Vamos a verle A ver que tiene Y que no tiene Y ya Lo vamos viendo Potencia Duplica la potencia De los ataques Al oro Chicos Me ha salido Un pedazo de Pokémon De La repolla Disco extraño Vale Pulso primigenio Lo malo es que es Especial Dulce aroma Día de pago 40 encima Te lo duplica Por uno con cinco Por dos Este Mano Puede ser Clave Pero clave 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 Añadirlo a mi equipo Le meto Si o si Vamos Adiós pato agente Lo siento Pato agente Vas a quedar siempre En nuestro recuerdo De momento Hasta que se mueran muchos Pero es que Lo impresionante De el Que es Que es Antiaéreo Viene bastante bien Antiaéreo Es una buena MT Vamos a ver Demolición No puede Con Keldur Ojo Falso Tortazo Si Acoso Antiaéreo Roca 50 Que se vuelve 100 Vale Así que Vamos a dárselo Vamos a dárselo Para tener un ataque tipo roca Decente Es que son 100 Es que Ojo Vamos a ver Por qué se lo cambiamos Por gruñido Claramente Pero vamos De aquí a Lima Lo malo es que no puede aprender Demolición Con demolición Hubiera sido un Pokémon Super bueno Acoso Es tipo bicho Normal Vamos a darle también A Manu Esto Vale Si vamos a quitarle el dulce aroma Más que nada Por si tengo que Que capturar Alguien chungo Tal Meto a Manu Falso tortazo Puede que de un toque Le deje a uno Puede ser Así que nada Oye Este Manu Muy bien Este Manu Mis 10 Vamos a conseguir Esta MT Una pepita Muy bien Para vender Y nada Vamos a salir De la cueva Porque ya No hay nada más Creo Y si se me ha olvidado algo Me lo dejáis Por comentario Y cuando pueda Vale No Gilipollas Soy lo más tonto que hay Chicos Bolsa Repelente Repelente Usar Vamos a eso Eso es Vamos para allá Vamos para allá Eso es Vamos para afuera Vamos para afuera Ojo Que bueno Si quiero otro Para que me dejen en paz un rato Ups Ojo Ojo que se viene La pelea de Sonya Le va a meter El palito por el culo Y le va a reventar Oh Kiagüe El capitán Calisto Se ha cambiado de nombre Ay madre mía Estamos en ello Que bonito es Skrull Shiny Encima Cabrón Pues va a usar Electropunzada Y a tomar por sano Vamos a pasar a ver a mamá Y que nos cure Y ponemos a Conkelldur El primero Para que también Le vele Eso está clarísimo Vale Ya le tenemos ahí Bastante bien Así que vamos A Bordogas Wow Voy a curar Y se acaba el vídeo Minuto 21 Ya de vídeo Se me está pasando Volado A ver que nos diga Nos cure Y a tomar por sano Ya está Ya estamos curados Así que Nada Vamos a dejar Por aquí el vídeo Chicos Muchísimas gracias Y a por el siguiente episodio Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.